En octubre la Red de Escuelas de Música de Medellín presenta Halloween Sinfónico, a cargo de los 110 integrantes de la orquesta inicial con quienes podrás celebrar esta divertida época del año. Te esperamos el lunes 26 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Universidad de Medellín. Informes y reservas en las taquillas del teatro o en www.redmusicamedellin.org. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida.